El senador de la región de Magallanes y la Antártica chilena, Karin Bianchi, reveló en un reciente episodio del programa Not News del canal VIAX que en el año 2012 fue abducido mientras conducía entre Puerto Natales y Punta Arenas, en el sur de Chile. Mi nombre es Brian y te doy la bienvenida a Zona Increíble. El parlamentario inicia su relato diciendo Y a continuación, ante el asombro de los participantes en el panel, cuenta su historia paranormal. Bianchi explica que se encontraba viajando en su auto, cuando de repente se le acercó una luz que giraba, un objeto grande, un platillo volador, y en ese momento se apagó el vehículo. Se me apaga el vehículo, venía hablando por teléfono con alguien, se apagó todo y aparezco cerca de 200 kilómetros más adelante, afirma. Tras recorrer esa enorme distancia en apenas un instante, le dijo a su interlocutor Ya llegué. Sorprendido por la velocidad a la que se había desplazado, aseguró que Estaba asustado, quería llegar rápido para que no me pasara algo más, porque además venía solo y era de noche. Resaltó. Después de ese evento, Bianchi cuenta que Veía búhos y lechuzas en todas partes, tuve que averiguar su significado, y me explicaron que estaba relacionado con los extraterrestres, por el giro del cuello y los ojos de estos animales. Continúa. Veía lechuzas, y me fui a Argentina acompañado de una persona. Vimos un búho muy grande en la mitad del camino. Llegué a comer en un local que se llamaba Las Lechuzas. Mi mamá me regaló un cobertor de cama que era como de ojos de búho. Eso me parecía como extraño. Me pasó durante meses que todo tenía relación con eso. Bianchi dijo que él mismo producía un efecto extraño en otras personas, al acercarse o al estrecharles la mano, durante un año completo. Tocaba a alguien y había electricidad, aseguró. Pero aparentemente, ese no fue el único encuentro que el legislador tuvo con seres del más allá en aquella época. Indica que el evento culminante llegó cuando un hombre calvo y bajo apareció en su oficina, tres días después del supuesto episodio, alegando ser de otro planeta. Llegó un viejo pelado y de baja estatura a mi oficina. Me trajo unos papeles y me dijo, usted tiene que difundir el mensaje. Según Bianchi, el sujeto en cuestión le contó que era una persona de otro planeta, y le entregó documentos de la NASA e instó que difundiera su contenido. El senador asegura que todavía conserva esos documentos. Sobre por qué no habló al respecto públicamente en más de una década, aclaró. La verdad es que no quería hablar mucho de esto porque ha sido harta crítica. Ha sido como que uno está loco o se fumó algo poco apto. Concluyó. En las redes sociales hubo varias reacciones a las declaraciones del representante. Varios usuarios criticaron el bajo nivel de preparación y de seriedad de la clase política de Chile, mientras que otros publicaron memes irónicos. Un internauta expresó, esto es delirante y para colmo es senador. A Cota, otro internauta por su parte. Ustedes se ríen, pero esta gente está tomando decisiones por nosotros. Un usuario de X señaló que el legislador es un mentiroso, puesto que contó como propia una historia narrada en un programa de televisión del año 2000, sobre dos pilotos chilenos de carreras que supuestamente fueron abducidos en la carretera. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees en la historia que cuenta el senador chileno? ¿O crees que se apropió de la historia de otros para llamar la atención? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tu familia y amigos. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de más historias increíbles. Yo soy Brian y esto fue Zona Increíble.